Este jueves 4 de junio, los cuerpos de socorro y autoridades de gobierno siguen sin poder avanzar de forma fluida en la búsqueda de las personas soterradas en el kilómetro 8 de la carretera antigua Zacatecoluca en Santo Tomás, debido a las constantes lluvias que se registran en el lugar. Ayer hasta el mediodía, justamente a Jennifer, el teléfono de ella fue que le llamaba, le llamaba a la familia y logró contestar. Y sí, podemos dar fe de eso porque se oían las máquinas, las máquinas, las sierras que estaban cortando ahí por donde está ella. Desde tempranas horas, personal de obras públicas hacía uso de la maquinaria pesada para remover escombros de la carretera. Sin embargo, la lluvia los obligaba a parar. Socorristas y cuerpos de seguridad con paciencia esperaban que el mal tiempo se tornara en todo lo contrario para volver al rastreo de los desaparecidos. De parte de la policía y de parte de las autoridades han ubicado, ayer trajeron unos perros de rescate y han ubicado posibles lugares donde estarían. Ayer en la noche se tenían dos lugares y eso se pudo ver complicado hoy porque como hay más tierra, hay más lodo que ha caído. Ante todo esto, autoridades de gobierno han recalcado que es imposible seguir en busca de los desaparecidos en tanto continúen las constantes lluvias. Informó para la prensagrafica.com Jonathan Aguilar